Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad de Los Llanos de octavo semestre del programa de Ingeniería Agronómica. Mi nombre es Ada y es de mi compañera. Hola, yo soy Lorena y el día de hoy estamos acá en la granja de la Universidad de Los Llanos en una parcela de Sacha Inchi, del cual vamos a hacer cosecha de los frutos más maduros para proceder a hacer leche. Vamos a cosechar los frutos más maduros que encontremos. El fruto tiene característica de una estrella, algunos tienen cuatro, otros tienen cinco. La idea es cosecharlo en este estado que está más seco el fruto. Posterior a la cosecha tenemos el Sacha Inchi secando para que la cápsula se seque un poco más y sea más fácil la extracción de la almendra. Teniendo la fruta seca y pesada vamos a proceder a romper la cápsula. Se abre y aquí extraemos un asequible. Se abre y aquí extraemos un asequible. Así vamos obteniendo nuestras semillas para después extraer la almendra. Después de haber secado el fruto repesamos para saber cuál es el peso total del Sacha Inchi cosechado. El peso total es de tres litras y tres cuartos. Luego de haber extraído las semillas procedemos a pesar el peso total de las cápsulas. El de uno tres cuartos. Tenemos ya las semillas extraídas y ya pesamos las cápsulas entonces ahora vamos a proceder a pesar la semilla. Esto pesó dos libras, un kilo. Y posteriormente a esto vamos a quitar la cápsula que tiene para que nos quede la testa para que nos quede la semilla de esta manera. Bueno, ahora después de ponerlo así, vamos a tostarlo a huevo lento para retirar la testa de la semilla y así poder extraer la almendra. De cuatro a seis minutos. Transcurridos los seis minutos, el material ya se encuentra un poco tostado y él ha empezado a soltar la testa. Aquí empezamos a extraer las almendras que ya están por fuera de la testa. Bueno, ya teniendo las semillas tostadas y algunas que no han soltado aún la testa, entonces procedemos con una piedra a golpearlas para que la testa pueda salir y la almendra, la testa suelte y la almendra quede libre. Luego de haber retirado la testa de la semilla, vamos a pesar la almendra, que ya va a ser el peso total para obtener la leche. Y el peso es de una libra y cuarto. Luego de haber retirado la testa de la semilla, procedemos a hacer la molida de la almendra. Posterior a la molida de la almendra, vamos a proceder a licuar. Vamos a utilizar agua, utilizamos tres partes de agua, el peso libre en un cuarto, utilizaremos tres litros y tres cuartos de agua y lo vamos a licuar. Después de haber licuado y haber tenido un líquido homogéneo, vamos a colar en un lienzo para retirar la torta del líquido. Este líquido lo vamos a agregar a un recipiente. Donde tenemos una zanahoria cortada en cruz, para después proceder a cocinar la leche. Luego de obtener la bebida, procedemos a cocinar para que esta sea pasterizada. Vamos a estar mezclando, seguidamente, para que esta coja consistencia. Después de dejar hervir la leche, podemos observar que esta no tomó, no cogió consistencia. Se separó en dos fases, una fase líquida y otra fase más espesa de color blanco. Se separó en dos fases. Gracias por ver el video.